Estamos enfrente del Instituto Siglo XXI y delante de la unidad móvil de Cruz Roja, viendo el evento de la donación de sangre. Vamos a preguntar a los técnicos de aquí y a algunos jóvenes que se han decidido donar sangre. Ahora lo vemos. A ver, estamos en una campaña de donación de sangre, que hemos venido a Leganés durante el día 7 y 8 de noviembre. Vamos a estar aquí por la mañana y por la tarde, de 9 a 2 y de 5 a 9 de la noche. ¿Qué personas pueden donar sangre? Los requisitos para donar sangre son los siguientes. Tener más de 18 años, no tener ninguna enfermedad importante, infecciosa o incompatible para donar, pero bueno, siempre antes de donar hacemos un cuestionario médico y pasamos una entrevista médica. Traer una documentación que nos identifique. Tener, bueno, yo no sé, es que ahora mismo, pesar más de 50 kilos, muy importante también. Y básicamente es eso. Luego ya después se hace una entrevista médica, se mira la tensión, se mira la hemoglobina, si está todo correcto, se puede donar. ¿Por qué es recomendable donar sangre? Bueno, más de lo que es recomendable es algo que se hace para los demás. No es algo que se haga para beneficio de uno, sino que es un acto altruista, por lo que hay que hacerlo por los demás, porque con una donación podemos ayudar a tres personas. Y lejos, fuera de esta campaña, ¿dónde se puede donar sangre? Vale, podemos donar sangre en hospitales de Madrid, en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. A lo largo de toda la Comunidad de Madrid hay campañas con autobuses por todo Madrid. Hay un punto fijo en Sol y en el Centro de Transfusión, aparte de la Comunidad de Madrid, es de Cruz Roja, que se encuentra en Juan Montalvo. Pues muchas gracias. Nada. Pues quiero donar sangre porque este es el primer año que tengo, 18 años, y ya puedo donar sangre y sobre todo altruismo, porque así ayuda a esa persona. Bueno, pues he donado sangre principalmente porque creo que es algo que hay que hacer porque todos los días hay operaciones o todos los días pasa algo que hay gente que necesita sangre y que debería ser algo que, bueno, no te cuesta nada, te subes en un momento, te atienden bien, estás ahí pasando un ratillo, donas la sangre y la verdad que haces algo que hace muy bien para muchas personas y no cuesta absolutamente nada. Solo te cuesta como mucho media horita que puedes aprovechar para leer o para estar mirando el móvil o lo que sea. O sea que animo a la gente para que donen sangre. Pues he donado sangre porque he salvado gracias a ello tres vidas y hoy por ellos y mañana será por mí. Pues yo he decidido donar sangre porque creo que es un método para poder salvar a la gente y que haya personas que puedan seguir viviendo y eso, bueno, es lo mismo que acabo de decir. Y es la primera vez que dono sangre y bueno, pues una experiencia nueva. Desde el Instituto Siglo XXI, para Telganés, Alejandro Mangas.